Tu sonrisa es como el pan de cada día Tu aliento me inspira en melodías Que me den tu risa y tu mirada Yo ya no necesito nada Aprendimos a amar los dos al tiempo Y no he dejado de amarte ni un momento Aunque un día yo me fuera lejos Tu cariño calaría hasta los huesos En un rincón al cuarto Me perderé en tus brazos Tan solo tú y yo Cogerte de la mano Venerte en mi regazo Sintiendo tu calor Vimos tiempo para nosotros dos Y nuestro amor Pasé descalzo por tu corazón Sembré una flor Tan solo te pido otra mañana Para despertar sobre tu almohada Y sellar tus labios con un beso No deseo nada más que eso No deseo nada más que eso Gracias.